No, estamos con la doctora Gabriela Fossati, dedicada de lleno a la política, junto con Alianza Nacional y, bueno, y sumada a sumar. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad que es muy divertida la mesa. Sí, sí. Después vamos a mostrar esto, porque con este me traen una cosa y con este me traen otra. Este está muy castigado. Hay que le dar más a este que a este. Demasiado hombre hay acá, por eso. Sí, hoy no faltan las mujeres y seguro. Bueno, bienvenida. Muchas gracias. Dije bien, es la lista, es Alianza Nacional. Alianza Nacional 2004, que integramos del Grupo Sumar, Laura Raffo. Y bueno, ya que lo habían dicho, sí queríamos invitar a todos los blancos que el 16 concurran al puerto, porque son 40 años de la avenida de Wilson. Son todos los blancos que van a hacer el homenaje entonces. La idea partió de Laura Raffo y de todos los blancos. Es un homenaje a Wilson de todos los blancos. Por supuesto, de los que fuimos wilsonistas en ese momento. Yo era muy chica, pero estaba en el puerto. Y era un momento complicado. Alberto venía en el barco. ¿Complicado? Alberto Silva venía en el barco. Sí, tuve el honor, ya le he contado más de una vez, estuve en la última conferencia de Wilson antes de viajar. De partir. Estuve en Concordia en su último discurso. A instancias del número uno en la comunicación radial, ayer, hoy y mañana, José Germán Araujo, vine en el barco. Tuve el honor de acompañar a la familia en la primera visita al cuartel. Estuve en la esplanada de la intendencia en aquel discurso mítico. Y luego el honor que en su casa me recibiera más de una vez cuando hicimos el trabajo histórico Alto el Fuego. Qué honor, ¿eh? Bueno, en realidad, incluso a mí me gustaría contarle la anécdota de que, porque implica que eran otros tiempos. Yo fui al puerto con mis dos mejores amigas, que las tres estudiaban facultadísimos todas las facultades juntas. Una es la madrina de mi primer hijo y la segunda del segundo. Ambas frenteamplistas. ¿Y sí? ¿Ambas amigas o ambas? Ambas amigas frenteamplistas. Usted siempre fue blanca. Yo siempre fui blanca. Y yo les acompañé a ellas cuando salió el Saireni, pero la realidad es que demuestra otros tiempos de los vínculos entre sectores políticos que ojalá podamos volver a recuperar. Cuando el barco partió era un mar de banderas frenteamplistas y eran menos blancas. Y cuando llegó, tengo constancia que había banderas blancas, frenteamplistas, muy poquitas, casi ninguna del Partido Colorado. No, mis amigas fueron sin banderas, pero eran frenteamplistas. No, no, pero las banderas que estaban como banderas, estaba la de Flor de Mora, estaba un sector del partido, el resto no fue directamente. Sí, Flores Silva seguramente. Flores Silva, sí, sí. No, porque Flores Mora dijiste. Claro, bueno, el sector ese fue con la bandera, fue en un jeep incluso, pero el resto no. Sí, hay que... Todos no, todos no. El todo nunca estuvo. No había una sola bandera del Partido Colorado en el puerto cuando partió el barco. Ni una sola. En Buenos Aires. En Buenos Aires. Y habían, sí, blancas y frenteamplistas. Y en la llegada también habían blancas, frenteamplistas y un puñadito del Partido Colorado. Hubo un momento que después que cerraron las calles y quedó mucha gente con banderas en la avenida Libertadores y Paisandú, me acuerdo. Ahí quedó mucha gente. Y ya aprovecho, porque ayer me pidieron una evocación del barco. Se han contado muchas cosas. Yo tuve el honor, porque siempre he sido periodista y ciudadano, con el técnico de la radio. Sacamos, desempotramos un espejo en el camarote y nos trepamos en la baranda a hacer con el sol, porque sabía que iban a hacer lo mismo desde la costa. Creo que fuimos los únicos en todo ese barco. Señales de sol hacían. Señales de sol, señales luminosas. Se han contado muchas cosas festivas, pero yo quiero recordar esa pequeña acción que intentó dar una señal de resistencia, más allá de lo que uno pudiera hacer. Fue una pequeña gran acción de Wilson y que nos motivó a todos, ¿no? No, no. La acción de Wilson, en este momento que me hacen, conté mi primera acción que yo presencié de resistencia pacífica, la generó Wilson. Cuando se negó a que lo detuvieran, que él no iba a colaborar. Para detenerlo, sin su colaboración, tenían que atarlo o tenían que bajarlo, lo cual impidió lo que pretendía la dictadura cívico-militar, que era bajarlo del barco. Esta fue la primera acción que yo vi en mi vida, fui testigo de una acción de resistencia pacífica. Bien, ya con esto le hacemos un homenaje. El martes va a estar Juan Raúl Ferreira también aquí en Buscadores, uno de sus hijos, así que con él, que venía en el barco, obviamente. Obviamente, sí, sí. Y que también fue detenido, vamos a tener... Integraba nuestras listas en ese entonces, claro. Sí, sí, también. Hay una pregunta que a la doctora le han hecho 17 veces y es de las que más la enoja, ¿no? Es decir... Me tiene cansada. Sí, seguro. Porque obviamente no es ilegal, no va contra ningún precepto constitucional ni legal, entonces ustedes saltan enseguida cuando le dicen, ¿cómo con los casos que tenían entre manos va a saltar para el Partido Nacional en forma inmediata? A ver, yo ya lo dije 400 veces. En realidad... 401. Ahora 401 veces. En realidad lo que pasa es que nos cuesta comprender que la convivencia nuestra está regulada por las leyes. Si todos cumplíamos las leyes... Yo ahora cuando venía para acá justo dejé mi mochila porque de aquí me voy a Maldonado al acto de cierre y yo tengo que ir en representación de la 2004 de sumar. Y un amigo de lo ajeno me abrió la... y me sacó la mochila. Y uno... y mientras son los pequeños... ¿Dónde fuiste tú? Oh, en mi barrio. Ahora para igual y compré las cosas ni nada, tenía cosas personales. Pero lo cierto es que son esas pequeñas cosas que no logramos entender. Eso está mal. Sin embargo, la fiscalía, si yo me molestara en tomar la denuncia, entraría por una puerta y saliría por la otra. En cambio, cumplir la ley... Con eso se arranqué que no es legal ni inconstitucional. Bueno, pero a ver... A ver, yo por mi profesión no pude en la vida hacer política. La hice cuando era joven. Fui a buscar a Wilson. Yo era adolescente con decir no. Y me llevaron presa por pintar la calle. Mi padre casi me mata porque era político. La realidad es que yo me quedé callada porque había un impedimento ilegal. Una vez que yo decido dejar la fiscalía porque no estaban las condiciones, mi intención era trabajar 10 años más en fiscalía. No pensaba irme de fiscalía. Pero una vez que decido, por supuesto que yo no tenía ni intenciones de no hacer nada. Yo quiero dejar un país mejor a mis hijos porque la cosa no es solo nuestra generación y ya está. Para los que tenemos hijos es tratar de dejarle un mejor país a los hijos que tenemos. Y yo desde la función pública claramente puedo aportar mucho más. Dijéseles que ustedes que si yo... Me preguntan siempre dónde quiero estar. Y a mí me gustaría el Parlamento. ¿Por qué? Porque imagínense lo que implicaría para una persona poder aunar cómo es el funcionamiento desde adentro de los tres poderes del Estado. Sí, porque fue juez y fue fiscal y ahora en el Poder Legislativo. Claro. Yo conozco el Poder Judicial desde adentro. Y para conocerlo desde adentro tenés que estar adentro. Conozco la fiscalía desde adentro. Y solamente desde adentro... A ver, yo cuando hice el libro de la manada que a mis hijos les asustó un poco al principio. Es para dar cuenta de una realidad que hoy todo el mundo ya sabe que existe. Hoy ya todo el mundo sabe que hay dos sectores, ya todo el mundo sabe que hay filtraciones, ya todo el mundo sabe que hay que cambiar algunas normas. Entonces es el primer paso. Yo creo que se hizo algo positivo. Un primer paso. Primero es conocer el problema. Después que lo conocemos y comprendemos la gravedad del problema. Ahora estamos haciendo chistes con el tema de las filtraciones. Y cuando yo dije eso del teléfono... Uy, como a través de las redes de la gente que no tiene ni idea de lo que está hablando... Usted el viernes pasado dijo que si le pidieran el teléfono... Si me lo pedía a la fiscalía. Si se lo pedía a la fiscalía, usted se paraba arriba hasta deshacerlo totalmente. Claro. Y ahí salieron dos colorados, Gurmende diciendo que era un escándalo que hiciera eso, y Ojeda diciéndole que haría lo mismo. Pero Gurmende no es abogado. Para empezar, no sabe que para pedirme el teléfono hay que haber una orden judicial. Yo nunca pedí al presidente el teléfono por orden judicial. O sea, fue él el que me lo ofreció. O sea, que yo, si un fiscal me pide el teléfono, no se lo doy. Suponga que usted fuera fiscal y me pide el teléfono. Yo, mejor dicho, yo puedo dar un juicio y callarme la boca. No me puedo autoincriminar, ¿no? En un juicio, digo, yo puedo estar en silencio. Pásale, pasó en algunos casos que usted llevaba a alguien y estaba callado. Entonces, yo no me puedo autoincriminar, me respalda la ley. ¿Y entregar el teléfono es autoincriminarme? ¿Yo puedo negarme a entregar el teléfono? Es que el tema es que ahora tenemos que abrir un debate. Lo que yo quise es abrir un debate en cuanto con el nuevo sistema, que ya todo el mundo entiende que hay que reformarlo. Los perjuicios que pueden surgir de la entrega de un teléfono celular a un fiscal que no tiene control sobre la evidencia, porque tenemos un sistema donde el fiscal nunca está en contacto. En el mundo ya pasó esto. ¿Dónde va el teléfono? Y lo incauta el grupo que esté trabajando, en mi caso había sido inteligencia, y luego lo deriva a científica. Esto ya pasó en todo el mundo. Hay sistemas de lacrado, sistemas de huellas especiales, hay personas que son responsables. Cuando trabajaba el Poder Judicial estaba el actuario. Cada uno que entra al sistema queda registrado quién es. No, pero es que no pueden entrar muchos, si no, no hay garantía. Y no es cierto, porque si no hubiéramos sabido quién filtró. No, digo en el mundo desarrollado, digo lo que se llama la marca. No, no, no. En el mundo desarrollado es lo que se... A ver, se ha manejado un sistema mucho más reducido de personal que lo trabaja, todo es con lacrado, con unos sobres que impiden el ingreso de ondas para que no afecten desde afuera el teléfono y el ingreso de ondas, firmas cruzadas. Luego hay un sistema de huellas, que son marcas, a veces le decimos, tienen un nombre hash, pero eso es muy sofisticado. Yo lo aprendí a través de, analizando por el caso este, cómo manejarlo. Y entonces ese hash se modifica cada vez que se abre ese paquete. Y ya hay uno nuevo. O sea que es imposible abrirlo sin que no se detecte. Y solamente en el mundo lo que hay normalmente es un obligado desde la oficina que incauta, si es el Poder Judicial, el Poder Judicial, que antes teníamos al actuario, y debería haber un actuario desde Fiscalía o alguien del equipo que fuera responsable. Y solo ellos entregaron el sistema. Y además un sistema de marcas para que cuando se le entrega, se le entregó a él, bueno, tiene una marca. Eso es lo que yo decía. Eso está en el mundo ya. Eso es lo que yo decía. Y bueno, la realidad... Se sabe quién lo ingresa. Es que bueno, el problema es que se apuraron tanto, un día se apuró tanto porque quería que la reforma fuera en la administración de... ¿Se ahorró dinero ahí? No, se apuraron mucho porque se podía haber ido a analizar la experiencia de Europa y la experiencia de la Argentina. Bueno, en Argentina esto pasó en todas las provincias. O sea que tenemos literatura, ríos de literatura en cuanto a cómo resolver esto. Claramente nuestros protocolos no se hicieron bien. Claramente un fiscal pide a un juez que después lo da por la máquina, da la orden y no tiene acceso a la situación. Y después, nadie es responsable. No. Si vivimos en un país serio para violar derechos humanos, alguien tiene que ser responsable. Hay pocas garantías, ¿no? Ahora no hay garantías. Es lo que yo quise advertir cuando dije lo del teléfono. No hay garantías para el ciudadano. No hay garantías para el ciudadano. Para seguir sumando... Porque el ciudadano no sabe. Porque una cosa es que vos entregues el celular por una causa. Te investigan por... Pero si te van a investigar todos los chats que tengas con toda la gente y que pueden ser de tu vida íntima, la verdad... No, y además que se genera... Y que después se filtre. Lo peor es eso. Claro. Y se genera la historia de la ignorancia. Yo cuando me lo ofrecio, o sea, dije... Qué inocencia. Qué inconsciente. Pero si te estás dando cuenta de lo que estás haciendo... Y entonces me puse a ver cuáles eran las soluciones que habían encontrado. Y en Argentina casi todas las provincias utilizaron por un sistema selectivo de palabras o un algoritmo. Yo algoritmo no tenía, opté por el sistema selectivo de palabras. ¿Se acuerdan del escándalo que se armó? Esos sistemas que se aplican en todo el mundo. A ver, vamos. Porque la realidad es que la incautación, cuando uno se la pide a un juez, tiene que tener un fundamento y un objeto. ¿Y cuando yo le dije yo me puedo negar a entregar el celular? Bueno, no. Si lo tiene ahí a mano y se lo hace, va a tener que dar porque es desalazado. Sí, nadie entiende cómo fue la última comparecencia con el celular. Lo que dijo Rosa no es cierto. Si desaparece, no es delito. Nadie tiene la obligación de autoincriminarse. Esa es la realidad. Es lo que dijo Rosa concretamente, que estuvo acá el martes. Él había dicho que si alguien no entregaba... Alguien le avisa que le van a incautar el teléfono y lo rompe, puede estar cometiendo un delito. No, no es ningún delito. Nadie tiene obligación de autoincriminarse. Y la realidad es que con las garantías, las pocas garantías que la fiscalía estaba brindando en este momento, lo mío fue un llamado de alerta. Desde el 2004 lo que quisimos es, bueno, a ver, desencuentran lo que están. Y si habrá inocencia es que mucha gente como que se asustó de lo que yo dije. Y en las redes se anuló una movida tremenda. No entendían. Pero si hay una orden de allanamiento, por ejemplo, mire, Chivoyen, hay una orden de allanamiento, tenemos que entrar a su casa y tenemos que incautar su celular. No, ahí sí. Ahí si lo rompo es delito. Sí. Ah, correcto. Sí, sí. Pero en realidad en el caso del presidente no hubo ninguna orden judicial. No, no, de acuerdo. Claro. Estoy poniendo la figura. La orden judicial la pedí después yo para garantizarme y ampararme y protejarme, gracias a Dios, porque me la había ofrecido el presidente. Y dije, no, yo sin una orden judicial no entro al teléfono del presidente. Y después dije, pero además, entramos al teléfono del presidente, estamos entrando a todo el tema de seguridad nacional, conversaciones con otros jefes de Estado. Yo no puedo controlar eso, porque yo ya sabía, ya me habían filtrado, o sea, que yo sabía que la garantía que tenemos los fiscales que teníamos yo cuando era fiscal y que tienen ahora es ninguna de proteger la información. Y entonces, bueno, me puse a analizar todos los sistemas y el único aplicable a la realidad de nuestro país en ese momento fue el de palabras claves. Hay otro que es de algoritmo, hay otros países que tienen más plata y entonces designan como un síndico responsable y esa persona se ocupa durante uno o dos años de escuchar todas las conversaciones solito y solo se la transmite al fiscal. Pero es un método muy caro para países que tienen otra realidad. Se aplicó ahora en el juicio a Trump en los Estados Unidos. ¿Verdad? El celular de Trump se lo entregaron a una persona y solo esa persona era la que tuvo acceso y solo esa persona le dio al fiscal lo que consideraba que era para esa causa, no los otros. Claro. Pero no es una solución para nuestras posibilidades, ¿no? Ahora, doctora... Sí. Tomás, Tomás. Vio que se divulgó en estos días la información que Aztesiano dice que usted la presionó, que usted lo presionó para llegar a un acuerdo y si no usted iba a publicar fotos que a él lo comprometían personalmente. Bueno, a ver, dos cosas. Yo no quiero ni ser parte de la telenovela Aztesiano, no soy parte. Tengo miles de presos que me han amenazado. A ver, no existe fiscal o juez que no haya sido amenazado. Yo tuve amenazas de muerte. Mónica Ferroira tuvo amenazas de muerte. Realmente, la amenaza de Aztesiano es un chiste. Porque además es un chiste porque en realidad ni siquiera tendría que moverme. Sería el juicio más fácil del mundo porque no solo están los audios de fiscalía. Hay un audio en el Audire, en el sistema judicial, donde se hizo el acuerdo con un juez que controló y le preguntó 400 veces y se entendía lo que estaba acordando. Pero el abogado mismo de él dijo, a ver si yo entiendo y entendemos todo. ¿Y lo que dice el abogado tiene que ser verdad? No, por eso preguntó. Capaz que se está cuidando porque lo aconsejó mal a su cliente. ¿Usted le llegó a decir, podés perder tu familia si se conoce esto? No, no, eso es mentira. Lo que sí es cierto que yo no lo hubiera dicho si no fuera porque él mintió, es que en un momento nos dimos cuenta con mi equipo que el abogado no había leído nada de lo que había en la causa. Nunca le ofrecimos un acuerdo porque ni se nos ocurría de que iba a haber posibilidades de un acuerdo. Pero sí nos dimos cuenta que él no había leído, no sabía nada de lo que había en la causa. Esa información que él dice que yo lo advertí, era imposible que lo advirtiera yo porque esa parte la manejó una fiscal ascripta mía, que sí la detectó y sí le dijo, tiene que ver todo el material que hay. O sea que es mentira. Ahora, si él fue y le transmitió a Azteciano otra cosa, es un problema de Prieto. La realidad es que nosotros lo que detectamos, y nuestra obligación era de que la persona tuviera una defensa correcta. Prieto dijo que él no sintió que fuera una amenaza, que eso es lo que sintió a Azteciano. Bueno, es lo que le dijo él. A Azteciano sintió otra vez lo que le transmitió a él. Prieto no dijo que no había leído nada del expediente. ¿Cómo se puede interpretar que no leyó la causa? ¿Asesoró recontra mal a su... Bueno, yo no sé cómo asesoran. Y bueno, para mí no estaba siendo bien asesorado. Por eso que, teniendo presente que para mí no estaba siendo bien asesorado, le dijimos, mire, usted tiene que leer porque usted no conoce lo que hay ahí adentro. Igual con Fabián, ¿es real que fue Azteciano que dijo en un momento no doy más, hagamos un acuerdo? Eso creo que está en audio. Está en audio eso. Yo con Azteciano siempre hablé en audio y estaba con alguien en mi equipo. ¿Y él dijo hagamos un juicio abreviado? Él dijo no puedo más, no puedo más, hagamos un juicio, pídame cinco años. Y yo subí y miré los delitos que tenía ya la evidencia, porque eran... A ver, él hablaba tanto, 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 que eran tantas posibilidades de delitos, y en las instituciones generales uno puede estar a los delitos... Primero que puede incluso obviar delitos por las instituciones generales. Yo nunca hice ese camino. Pero yo si yo quisiera haber eliminado algún delito, yo estaba autorizada por las instituciones generales. En este caso lo que hice es, hice rápidamente, porque se me daba la posibilidad del acuerdo, subí y rápidamente analicé todo el esquema que yo teníamos, todo con esquema hace cinco meses que estábamos dedicadas solo a eso, de qué delito yo tenía evidencia segura. Y fui y le dije, bueno, refresco, por estos delitos, esta pena, cuatro y medio. Y aceptó. Cuatro y medio, cuatro años de inhabilitación y cien UR de multa. Porque en este caso es una... por los delitos que se le atribuyeron, es una pena mixta. Entonces, la realidad es que a este sea no puede... A mí ya les digo, a todos los fiscales nos han denunciado. Es algo que no nos mueve un pelo. Si nos movieron un pelo, todavía preocupante es lo de Mónica Ferreira, porque hubo una amenaza con una bomba allá, eso fue más fuerte. Yo en Maldonado tuve amenazas de muerte, por ejemplo, también. Yo creo que no debe haber fiscal que haya estado en una zona complicada, que no. Imagínense que alguien denuncie que el abogado le dijo que yo le dije que habían fotos. Primero habían fotos, no hubiera sido ningún problema. El problema era que el abogado no lo supiera. Pero el problema del abogado es cómo está filtrando la realidad de su cliente. O sea que de la fiscalía se salvaguardó la existencia de información de tipo de carácter privado y el ex abogado lo filtra. Yo la verdad que estoy sorprendida de la actitud de Prieto. Fabián. En el tema del teléfono, doctora, está el teléfono del presidente, que está el teléfono de Asteciano, del cual está claro que han salido varias filtraciones y sobre el cual sí se investigó al detalle. Salvo los diálogos con el presidente de la República. Hay un documento incluso publicado en el reciente libro del periodista Lucas Silva donde usted habilita que esos diálogos no aparezcan. Sí, 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 yo lo habilité especialmente. El argumento es de que hay información privilegiada ahí. No, no. Es una información no menor que habla el presidente con su jefe de seguridad cuando hay delitos en el medio. Si escuchó a Lucas Silva y leyó las entrevistas, esta respuesta ya la di millones de veces. A ver, la orden de... Y justamente me viene bien porque así entienden la necesidad... ¿Leyendo el libro? ¿Leyó el libro de Lucas? No, no lo leo porque yo ya sé de memoria, porque me llamaba todos los días. Ya sé cómo interpretaba él cada cosa. La realidad es que el allanamiento se iba a hacer cuando iba a venir en horas de la tarde. Y en su casa. Sí, no en Suárez, sino en su casa. Claro. El director de inteligencia la verdad que no hizo nada de lo que yo le pedí, ni siquiera me avisó que iba a estar en el lugar. ¿Qué le pedió usted? Yo le pedí, como era de tarde, de que hubiera un grupo en el aeropuerto, un grupo en la casa, porque la idea era hacer el allanamiento en la casa. Y detenerlo en el aeropuerto. Primero que se evacuaran a los hijos a través de la madre, y después sí que lo detuvieran. O en el aeropuerto o cuando llegara la casa, que lo siguieran. Correcto. Porque era mejor cuando llegara la casa, porque lo tomábamos con las cosas. Bueno, me llaman y me dicen, estamos en Suárez Chico. Igual ya era de noche, y como era de noche no se podía hacer el allanamiento. Por eso, les digo, tengan presente que en la 2004 analizamos la posibilidad de allanamiento de nocturno, porque es muy importante. Si nosotros contáramos con el instrumento de allanamiento de nocturno y me hubieran hecho esa situación en Suárez Chico, yo igual abrí un expediente contra Correa, que lo archivó la doctora Flores, porque yo me enojé mucho con el director de inteligencia. Pero lo cierto es que yo, si contara con la posibilidad de hacer un allanamiento nocturno, en ese momento podría haberle dicho a Correa, no, se va ya de Suárez Chico y se va a la casa. Pero la realidad es que a esa hora no lo podía hacer. O sea, era Suárez Chico o nada. Y en Suárez Chico era lo que él tenía encima o nada. Porque estamos hablando de horas de la noche, ¿no? Y bueno, así son las diligencias. Van pasando incidencias. Él mientras venía de retorno con el presidente, Asteciano, ¿él pudo haber sido advertido de que lo estaban esperando? Y bueno, yo lo único que sé es que había una causa de inteligencia por algo, porque hubo información que se filtró y que no se había filtrado. Esa causa quedó porque yo me fui a los cuatro meses, quedó abierta. Y sí sé que el fiscal general me llamó en una... Primero preguntaba si yo había dispuesto una orden de detención. Yo me sorprendí y le dije perdón. Sí, no, es un tema de trabajo y no corresponde. Le habían dado cuenta al fiscal general y me llamó varias veces. O sea, ya empezamos mal. Me queda una sola, perdón. ¿Puede ser que el jefe de inteligencia pueda haber borrado los mensajes como denuncia Asteciano? Eso dijo Asteciano en una audiencia. ¿Es posible eso? A ver, yo le estoy explicando que para eso... Nosotros precisaríamos, para actuar de acuerdo a la normativa internacional, que la UNE y la otra, no me acuerdo ahora, pero también son siglas, precisaríamos obviamente contar con personal mucho más especializado y con software mucho más especializado. Yo esa respuesta no se la puedo dar porque yo no soy técnica en informática. Lo que sí le puedo decir, me lo dijo Asteciano y como a mí no... A ver, primero, Correa no me llamó, desde ahí me mandó a llamar por un oficial del caso, yo no sabía que él estaba allí. Me pareció todo bastante irregular y es por eso que abrí esa investigación. Asteciano en su momento dijo que él vio a Correa borrando esa información, sí, y estaba en la investigación. No sé si la autora Flores habrá avanzado. Alberto. Fosati, le cuento, cuando empezó todo este culebrón... ¿Qué culebrón? Que es un culebrón realmente. Aquí en la mesa de buscadores tuvimos puntos de vista distintos. Todos veían como una acción republicana era suya. Yo veía como que esa detención tenía muchas fallas. Un acto acaba de señalarlo. No entiendo todavía por qué no se lo detuvo en el avión, por qué no se le quitó los dos teléfonos, porque él sí que tiene un segundo teléfono que no fue decomisado. ¿Por qué no se le decomisó? No, no, segundo teléfono no había ninguno. Él dice que tiene dos. ¿Por qué no se le decomisó la...? Bueno, está, pero... Entonces vamos a... Déjame terminar la pregunta y después me respondo. Yo lo que digo a todos los periodistas, no me hagan un preámbulo con cosas que no son ciertas, en la respuesta. Bueno, ¿por qué no se le decomisó una computadora que seguramente tenía en Casa Suárez, en su residencia? No entendí todas esas cosas. Bueno, yo le expliqué que no había nada. Intenté entender y sigo sin entender. Y más acá en el tiempo, lo que no entendí es cómo usted, esa denuncia de un comisario que persiguió a estudiantes y profesores del Liceo 41, dijo que no había elementos y quedó en la nada. Cuando este señor le pasa a Azteciano el teléfono de 12 estudiantes, le pasa capturas de 3 WhatsApp, y en este país, con antecedentes que han habido, recordemos que no hace tanto, existió un cuadrón de la muerte. Usted lo dejó como que no pasó nada, no lo entendí. A ver, si esto fuera una sala de audiencia, yo le diría a la juez, objeción. Bueno, objezle lo que quiera. Objeción me está acosando. ¿Había un teléfono o no? No, había un solo teléfono. ¿Y de dónde salió eso? Y lo tenía él consigo, lo llevaba él con él. En el tema de por qué no se lo detuvo... ¿Tiene computadora o no? No, en Suárez Chico no tenía computadora. ¿Y en su casa tampoco? Es que no pudimos entrar el otro día y ya no quedaba nada. ¿Y al otro día no podían entrar? Ay, después se hizo. ¿No tenía computadora? No, desaparece todo. ¿Y en Suárez Chico no había computadora? No, no había. Por eso le digo... ¿Está segura usted que no había? Porque si acaba de decir... No, usted haga de juez. Objeción porque me está acosando. Se acaba de decir que el jefe de seguridad no le hizo caso. Bueno, no sé cómo asegura que no había una computadora. No le hizo caso. Y lo tuvo cuando quiso. A ver, ¿cómo quiere que le asegure? No sé, le pregunto. A mí no me pregunto. A mí pregúntale al fiscal general que instrumentó la forma de trabajo. ¿Cómo se hace desde la distancia para intervenir? No, no se puede. Por eso hay que cambiar todo el sistema de trabajo. Yo daba las órdenes y cumplen algo. Es como que usted tiene 10 empleados. Le da 10 órdenes y cumple nada. Ninguno cumple ninguna orden. Y le preguntan, ¿por qué no cumplieron las órdenes? Pero lo he hecho o lo sanciona un empleado que no cumple las órdenes. Y bueno, yo abrí investigaciones a todos. ¿Y echaron a alguien? ¿Ese echaron a alguien? Y bueno, eso ya no es la responsabilidad mía porque yo me fui a los cuatro meses. ¿Y con el comisario? Yo el mundo no... A ver, ningún fiscal va a arreglar el mundo. ¿Qué hace tranquilo? ¿Con el comisario del Liceo del 41? La verdad que de ese caso ni me acuerdo en este momento. Es grave ese caso, ese fiscal. ¿Cómo no se acuerda de ese caso? Ay, pero este hombre me está acosando. Sí, está acosada. Es el estilo. Yo lo planteé acá claramente. Un comisario que integra la seguridad del presidente, le pasa a este siano los teléfonos de tres estudiantes, le pasa la captura de tres WhatsApp y le dicen, acá no pasó nada, perdónenme. Está muy enojado. No para nada. Es mejor que se tranquilice. Yo le voy a explicar. Estoy preocupado, si puede ser tema en este país. ¿Usted quiere que yo le conteste o me quiere resongar? No, no, pero si me está resongando, me está acusando, yo tengo que defenderme. Yo estoy objetando. No, 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 yo sé que a usted le gusta pelear en todos lados. Yo le estoy haciendo un caso puntual, ¿qué hace marketing con eso? Yo le estoy preguntando un caso puntual y le dice, no me acuerdo. Es gravísimo lo que pasó. ¿Cómo no se va a acordar? Bueno, no sé si contestarle o no, con el tono que me está usando. Conteste si puede, si quiere. Si quiere que le conteste, le conteste. Bueno, a ver. La realidad es que en un equipo se separan las áreas de trabajo. Y el tema específico ese lo manejó una fiscal ascripta, lo analizamos bien en detalle y sí llegamos a la conclusión entre las tres que no había evidencia suficiente de que había un delito. Pero yo no fui la que me ocupé de hacer el análisis de ese caso concreto. Eran muchas vertientes, muchos expedientes. Yo me estaba centrando en el tema pasaportes, porque para mí era lo más grave para los ciudadanos, porque en definitiva le estábamos dando ciudadanía a gente que no quería ser uruguayo, lo que quería es tener la posibilidad de tener la visa en la embajada de Estados Unidos y poder viajar por Europa. Lo cierto es que sí verifiqué que todos los que yo les había detectado en documentación irregular, tenían la visa americana y las cancelaron. O sea, a mí me preocupaba ese tema, para eso tenemos un equipo. En el tema yo estuve de acuerdo con la posición que lo estudió, que no había evidencia como para llevar un juicio en un caso así. Ahora, en detalle, un año y medio después no le puedo... Porque en ese caso no era la parte más importante del... Pero era grave, Fossati. Una persecución a estudiantes, a profesores... Pero es que yo no lo considero una persecución, claramente. Si nosotros lo archivamos es que no lo consideramos con la magnitud que usted le dio. Tendría que ver el expediente hoy y le explico por qué. Pero claramente lo que usted está transmitiendo no es lo que nosotras tres vimos. Pero escucharon lo que escuché yo, que al hombre le pasa 13 teléfonos de estudiantes, le pasa tres capturas de WhatsApp, es un comisario, le pasa al jefe de seguridad. Me parece que es algo grave para investigar, no sé. Pero bueno, es un punto de vista. Pregúntale a Flores, no sé. Otro tema, diría Santo Villas a ti. Tema pasaportes. ¿No? Porque ahí salió, que es cuando se dice que Astesiano recibía gente en el piso 4. Y usted ha insistido que este tema viene desde hace 11 años atrás, por lo menos. Más. Desde el 2013 seguro. El problema de los años anteriores al 2013, yo creo que venía como de 2005 o 2006. Pero que había dentro de alguna institución. Claro, le explico. Nosotros pudimos detectar hasta desde 2013 porque el sistema se informatizó en el 2013. Era más fácil. Después había que ver expediente por expediente. Yo ya me destacaron y no llegué a verlos. De los que yo llegué a detectar, creo que 198 eran de la administración anterior y unos 115 de esta última. ¿Y que se facilitaban irregularmente? ¿Cómo era eso? Sí, había distintos formatos. Aparentemente, según el ruso que fue condenado que encontramos, en Rusia cobraban como 100.000 euros por el pasaporte. Una barbaridad. Y ahí había alguien conectado del consulado. Yo entendí que claramente había elementos para vincular primero a un consul y luego a otro. Fueron formalizados ambos. Y uno con prisión, después fue liberado. Siguen formalizados, ellos siguen investigados actualmente. Lo cierto es que había un contacto y había alguien desde allá de Rusia que gestionaba. La idea era esa, de tener el pasaporte para poder obtener la visa y poder viajar por Europa. Después acá, en Uruguay, se nota que se conocieron esa mecánica y la imitaron. Entonces acá se contactaron con gente de rusa, que lo hizo el escribano. Iba a la colonia San Javier y sacaba datos de personas fallecidas. Hacían partidas, las adulteraban, las mandaban para allá. Lo que no pudimos detectar en los cuatro meses que estuve yo, capaz que ahora la doctora Flores lo detectó, es si la adulteración de la documentación la hacían acá o se hacían rusa. Lo que se adulteraba era la partida de nacimiento rusa. Pero no pudimos llegar cuando yo estuve. Ahora, 100.000 dólares cada pasaporte, le sacamos todo el libro, ya con 10.000 dólares nomás, si son más de 100. Y por eso yo le digo que para mí era muy grave. El escribano fue procesado. No, no, el escribano lo formalicé yo y ahora está penado, la esposa lo formalicé yo, está penado. Al ruso lo formalicé yo, está penado. Aztesiano está penado. Hay un funcionario policial que está penado. Fueron formalizados los dos cónsules. La realidad es que en cuatro meses se obtuvo bastante, porque era una investigación muy compleja. Y debo destacar una cosa. Esa investigación se pudo hacer, porque a veces todos hablamos de las cosas malas del sistema. Se pudo hacer, porque el director y el subdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil, los comisarios Martínez y Sorriba, denunciaron eso durante años. Tenían una frustración así encima, porque se los archivaban, se los archivaban, y ellos seguían y seguían. Y yo, ¿sabe por qué los escuché? Porque el día de la detención, mire, es gracioso. Los policías le decían a sus jerarcas... Un domingo, que yo no estaba de turno, pero estaba esperando a ver qué pasaba con Aztesiano, porque a mí era de tarde que iba a venir. Y encima me llaman de mi tarjeta de crédito, imagínense la situación de que me habían clonado la tarjeta, o sea que yo cancelando la tarjeta, y él viene y se me sienta y me empieza a contar, y me empieza a contar. Y eran como horas, pasaron horas. Y al final, dije, a este pobre hombre algo les pasa en serio. Y me puse a prestarle atención. Y cuando me puse a prestarle atención, dije, wow, esa documentación, mañana hay un acto terrorista y es un uruguayo. Y ahí, yo debo insistir de que fue, la verdad, la iniciativa fue la... Se hicieron más de 100. Gran responsabilidad. Sí, a ver, cuando nosotros habíamos detectado 198. ¿Pero se puede decir que hay más de 100 ciudadanos uruguayos que son rusos que hicieron un fraude? No, hay más, porque después empezamos a investigar otras embajadas. Yo cuando, días antes de ser retirada, había abierto carpetas con otras tres embajadas. Estas tres embajadas fueron durante la administración Mujica, que también se entregó muchísima documentación. ¿Siempre en la Torre Ejecutiva fue todo o...? No, es que para mí la Torre Ejecutiva fue porque Asteciano estaba siempre alerta para lo que le pudiera servir de algo y se conectó el describano con él. En realidad, yo no creo que le... ¿Cualquiera único que lo dejaba en la puerta a Asteciano? Cualquiera, cualquiera. Él acepta todo. A ver, la última vez que me vio, poco más que la única que... Estaba vivo gracias a mí y ahora está haciendo una denuncia. Es una persona que tiene una personalidad muy... ¿Cómo lo definen ustedes a Asteciano? Y yo lo miraba, lo veía... Primero, no, sentí mucho rechazo porque hay alguien que está en un lugar como él, estudiando al presidente. Después de tanto hablar con él, y bueno, lo empecé a ver como un pillo de barrio que nació en un lugar muy humilde, que se hizo tipo los personajes de tango del siglo pasado. Y tanto fue así de que en realidad él me pidió... Él mandó carta a mí, que fue cuando fue romano, a pedirme por favor que lo fuera a ver y cuando volví fui y me dijo que él en esa cárcel estaba aislado, que tenía miedo por su seguridad. Y yo la verdad que lo escuché y me dice que nadie lo atendía, que el abogado no lo atendía. No era así, era de todo el mundo. Y yo fui la que conseguí que lo trasladaran a Florida. A ver si queda claro. Y ahora está diciendo que yo lo voy a hacer. Tomás, pues Tomás me mira y no da crédito. No fíjate. No, porque uno escucha a la fiscal Fossati, uno viste... Yo que es la doctora Fossati. Ah, sí, la doctora Fossati. Bueno, pero... Ex... Hay una tradición en Europa que cuando uno tiene un cargo es para todo. No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo a Mujica le digo... Bueno, ex juez, dígame. ¿Eh? Es juez. Me gusta más. Me gusta más, sí. Yo a Mujica le digo presidente y me dice, dígame Pepe. Yo estoy de acuerdo contigo, pero sí que a ella no le gusta que le digan fiscal. Bueno, entonces... Solo fiscal no, sino dígame, es juez, es fiscal. Doctora Fossati, ¿cuándo usted era fiscal? Abogada, porque sabe que yo soy de la dictadura y no dice doctora, dice abogada. Entonces yo digo... Ah, claro, abogada. Perfecto. Abogada Fossati. Abogada. Durante su gestión en la Fiscalía y sobre todo en los últimos casos, ¿usted sintió interferencia en su actuación del fiscal Gómez? Sí. Clara interferencia, ¿no? Y bueno, llamarme varias veces para ver si había pedido la orden de detención de Aztesiano no correspondía. Después, llamarme para preguntarme varias... A ver, estamos hablando de una fiscal, con dos pobres fiscales jóvenes que ya, yo no sé cómo hice para que no estallaran, que estaba, no entiéndome, en la casa del presidente. El fiscal me llamaba, ¿tú estás segura de lo que tú estás haciendo? Me preguntaba el fiscal. Y yo le decía, le tenía que recordar, Juan, yo tengo cuatro años más de magistrada que vos, vos sos más grande que yo, pero yo soy más vieja que vos como magistrada, porque yo entré en el 93 y él entró en el 97 como magistrado. Digo, si yo hago algo porque estoy segura, las pruebas están, están todos penados, pero ¿ustedes creen que fue fácil tomar la decisión en soledad? Y las respuestas de primero de los ministros están indignados conmigo, los ministros de gobierno. Y era una cosa que era de todos lados que yo estaba inventando y era Juan Gómez que nos daba palo y yo tenía que sostener a mis dos chicas porque la verdad que ya, pobres, y la verdad que trabajaron, así, tenía un equipo divino porque hay que trabajar con esa presión. Tenía presión de los dos lados, del fiscal Gómez. Primero, primero de los investigados y del fiscal Gómez. Y después de cuando, cuando desligué, digamos que llegué a la conclusión de que había habido, sí, irregularidades y actos, actos que no eran convenientes pero que no encuadraban en delitos, me empezaron a presionar los del otro lado y el fiscal Gómez. Hablando de mentiras y de presiones, abogada Fossati, ¿qué pasó con las denuncias que hizo el hermano de Azteciano y el padre de Azteciano? Que yo recuerdo que acá las comentamos, fueron gravísimas acusaciones que hizo con nombre y apellido. Yo no tuve ninguna investigación de ellos porque no presentaron ninguna denuncia en mi sed. Si alguien hace un comentario acusando a quien va a ser probablemente... No, tiene que presentar denuncia. Sin denuncia no se puede actuar. No, me dice que va a actuar de oficio por cada uno que comenta algo. No, cada uno no. Es el padre y el hermano de una persona que está en el epicentro de un escándalo y acusan a personalidades de escándalo. Usted le da una relevancia. Usted se... A ver, es clarísimo, esto es periñador y nacional. Usted adhiera una posición tremendista de Castellano y muy importante que lo que diga el padre y el hermano era importante. Yo la verdad que no me parece... Todo el mundo acá en este país dice cosas por las redes, por todo, y no es esa la vía. La vía legal es presentar denuncia. Si hubiera presentado denuncia, se hubiera investigado. Cuando él dijo esas cosas, yo no estaba de oficio. O sea que tampoco lo hubiera investigado yo. Pero yo creo que el fiscal de oficio no le va a abrir investigación. El episodio con Gustavo Leal. ¿Cómo ha sacado usted el caso? Yo creo que el caso de Leal... A ver, Leal por algo se quiso introducir en el caso. No olvidemos que él integraba una administración que también es pedida de documentación. Hay algo que él quiso asegurarse, no sé qué es. Él se asustó mucho más de lo que yo tenía. Yo no tenía casi nada. Yo la verdad que lo que tenía es que alguien me explicara por qué había ido lo del padre de Asteciano. Porque como Asteciano yo lo tenía investigando y Asteciano mentía un día, mentía otro, mentía otro. Había que tratar de tenerlo aislado para que no le llegaran las presiones o los sobrecitos. Entonces, bueno, yo lo único que le cité es para eso. Y él se asustó en demasía, claramente en demasía. La reacción fue hiperreacción que tuvo. Entonces, teniendo en cuenta de que él era una persona que integraba a la administración, lo que correspondía para darle garantía es no seguir interrogándolo como testigo porque si él me miente como testigo está cometiendo un delito. Al generarme dudas, es más, yo lo beneficé a Asteciano porque al trasladar a la institución a Leal, perdón. Y bueno, Asteciano también porque ahora está cumpliendo la pena en Florida porque lo gestione yo. Pero la realidad es que, porque además a mí me convenció de que estaba en riesgo. Por eso le digo, ojo con Asteciano. A mí me convenció de que corría riesgo en ese lugar. ¿Riesgo de otros presos o riesgo de...? Sí, de que estaba aislado y que tenía riesgo de otros presos de su vida. Y lo dice de tal manera él que realmente te convence. Y yo dije, bueno, ante la duda, a mí, a ver, ojo que quiero aclarar, cuando son presos míos, yo siempre pido medidas porque yo si me matan un preso mío en una cárcel, me muero. No se olviden de que uno tiene una responsabilidad cuando alguien entra en la cárcel. No es la primera vez que yo gestiono cambio de cárcel. Yo lo hago siempre que la gente que es preso mío. Ahora, Fosati, negocios en el cuarto piso de la presidencia. Porque negocios se hicieron en el cuarto piso de la torre ejecutiva. Aparecen en las conversaciones. Charlas de negocios en la camioneta del presidente de la República. ¿Y usted te convencía que el presidente no estaba enterado de esto? Yo te convencía que el presidente no estaba enterado de esto. También, realmente a mí me pareció muy raro cómo podía ser que un hombre tan inteligente no estuviera en internet y tuviera la persona. Yo durante... ¿No me llama la atención eso entonces? Sí, horrible. ¿Qué le estoy diciendo? Que los primeros dos meses estaba absolutamente azorada. Yo no podía entenderlo. Y cuando interrogué al presidente, él se adjudicó toda la culpa. Claramente, la elección no fue la más adecuada. Yo insisto, y se lo dije en su momento, que ahí hubo una culpa compartida. La culpa administrativa, diría. Administrativa. Digo, porque no es menor eso, me parece. Claro, pero no me tengo que responder a eso. No, no está bien, porque no es la que la responsabilidad sería penal. Pero claramente esa persona no debió estar ahí. Había una inteligencia en torno ejecutiva que no lo detectó y estaba la autoridad del ministerio del ministerio, que el guapo de la arañaga, mi referente, sí se lo había advertido y después no se lo advirtieron. O sea, y después las tres cabezas del ministerio, por mi trabajo, fueron sustituidas. O sea, que no fue una actuación inocua. Hubo cambios en la jerarquía, hubo cambios en toda la normativa del protocolo, pero la realidad es que es una situación que a mí me llamó la atención. Nos queda poco tiempo, pero caso Vertical Skies. De acuerdo a la información que yo tenía en ese momento... ¿No podemos hablar de algo de actual? Si lo voy a llevar a este... No, pero usted, antes de que se hiciera la denuncia de Carrera y Vergara, usted ya estaba manejando eso. Sí, yo la estaba investigando. De hecho, yo ya lo cité. Cuando ellos presentaron la denuncia, yo ya los había citado a Carreras, a través de la oficina, porque yo no lo conozco. Y yo a Vergara lo conozco personalmente porque integramos un grupo social hace unos años. O sea, que tengo el teléfono y lo llamé y lo cité. Y a las tres horas me llama Mario y me dice que no, que no iban a venir porque Carreras había hecho un planteo. No me dijo más nada. A las tres horas viene mi ajuste y me dice, a ver, poné el canal 4 en la computadora, lo pongo, no sé si era el 4 o el cual, lo pongo y los veo entrando a la fiscalía y presentar la denuncia. Entonces yo tuve que llamar a la fiscalía y le digo, miren, no pueden adjudicar a nadie porque esta investigación está en curso, la tengo yo. ¿Por qué lo hicieron? No sé. Ya le digo, yo tenía un vínculo personal con Vergara. Nunca me dio ninguna explicación, nunca más lo vi ni hablé, pero me parece que me dio una explicación Vergara porque él sabe que... Yo tuve hasta la delicadeza de llamarlo personalmente. Y para terminar esto y entrar en la última parte en el capítulo político, la gente de Vertical Sky, ¿qué le reconocieron? Digo, yo puedo decirlo, pero me parece que teniéndolo usted acá, digo... Y pero es que lo tiene ya ahora la doctora Flores, habría que preguntarle a ella. En el momento, sí, yo pude detectar, individualizar que una persona le planteó, le preguntó a Estesiano, le pidió información sobre eso y él manifestó, en esa conversación manifestó que su jefe se lo había indicado, el jefe lo negó, en esa parte estábamos y yo tenía que citarlos a ellos para informarlos de la situación para que me hicieran la denuncia y seguir investigando y me sacaron, o sea que no fue mucho lo que pude investigar. Pero nunca se supo quién dio la orden. Hasta ahora. Bueno, yo en mis cuatro meses no pude ahora, no sé si tendrá más información en la doctora Flores, la verdad, a mí no me dio el tiempo. Esa pregunta no la pudo hacer. ¿Quién le dio la orden? Y a la persona que yo individualicé, porque fui yo la que individualicé a esa persona, él me habló del superior. El superior vino citado porque vivió en Miami, pero estaba acá y vino y se presentó y lo negó. Ahí volvimos a citar a este hombre, le negué que se fuera del país mientras citábamos y ahí él como que retrocedió. Estábamos en esa instancia, las investigaciones no son fáciles porque cuando uno está solo en los dichos de uno, a ver, si usted está para los dichos de Asteciano va perdido, porque hoy le dicen que usted le dio dinero para algo, mañana le dice que él le dio dinero para algo, pasado le dice que él se interesó por algo. O sea que hay que comprobarlo porque estamos afectando personas. Si a mí alguien me dice que él robó, yo no lo voy a dar por cierto. Voy a buscar otra evidencia que me justifique una cámara, un testigo, alguna cámara cercana a su domicilio que muestra que él llegaba a su casa con las cosas. Lo voy a llevar unos minutos al plano político. Fin de la fiscal. Ah, mejor. Laura Raffo insinuó en estos días como que había ahí una cuestión de que si ganaba Delgado no iba a ser ella automáticamente la cantidad de avises, como que alertó, ojo con esto, o me pareció a mí. No, yo quiero creer que eso es una movida por una interna política. Me parecería una actitud de Delgado absolutamente inaceptable porque claramente el esfuerzo que ha dejado Laura en esta campaña, no tenerlo en cuenta me parece inaceptable. Creo que sería algo parecido a lo que le pasó en las elecciones pasadas al Frente Amplio y así le fue, perdió. ¿Se acuerdan que no eligió a Carolina Cose? Sí, sí, sí. Yo creo que es impensable. No le prendió comisión. Me parece que eso va más en las internillas de los segundos, terceros, cuartos, quintos de las listas que hacen esa movida, pero no está en la cabeza de Delgado. Pasadas las internas. ¿Usted dijo en algún momento yo tengo que ir como cabeza de lista? ¿Lo exigió? No. Y bueno. A ver, yo dije, a mí me encanta, claramente cuando me fueron a seducir, porque me fueron varios a seducir, le dije, me encantaría integrar el Parlamento porque me parece que sería un cierre espectacular. Creo que no hubo nadie que pueda estar en un poder del Estado habiendo sido parte de los otros dos. Me da la sensación de que podría ser un eje de... Aportar experiencia. Aportar experiencia y aportar la comunicación entre unos. Yo soy conocida de los jueces, tengo amigos en fiscalía, eso es muy importante. La ilusiona. Tiene la palabra la diputada Fossati. No, me gustaría. Me parece que sería un cierre. Y además, no, se olvida que los jueces tenemos... Entrenamiento en Técnica Legislativa. No. Esa es mi declarante. Le explico, por eso le digo. No. Sus colegas, que me hacían la entrevista, eran como él, pero peores. Y me picaban, ni me picaban, ni me picaban, ni me picaban. A usted que le gusta victimizarse, acaba de acusarme no sé de qué y no tiene nada que ver. Y ya que está, le pregunto... Bueno, pero deja contestarle, ¿eh? Bueno, ¿qué hago? ¿Le contesto a usted o habla a él? Le pregunto encima, ya que me involucró sin que yo tuviera nada que ver. ¿Quién ordena acá? A nadie. ¿Qué sintió cuando Gandini dijo que se complicaba su presencia, que no estaba de acuerdo que viniera al Partido Nacional como candidata? ¿Qué dijo usted? La verdad, es una estrategia porque él me fue a buscar dos veces a mi casa en octubre. Es un astesiano también él. Yo no sé. Porque él fue muy claro, que su presencia complica y que encima no dejaba clara la... Usted lo sabe bien. Y son las estrategias políticas. Yo fui a buscarme a mi casa, a proponerme, como yo le dije que no, me mandó a una amiga mía, Eugenia Enzo, que trabaja con él, para que me convenciera de que me quedara con él y no con Laura Rafa. Yo estaba seducida por Laura Rafa. Son las personas que se manejan por intuición. A mí Laura me sedujo. Todo eso que va con ella, que es nuevo, no está contaminada con la política, es una mujer trabajadora, que sabe lo que pasamos en las mujeres que trabajamos. A mí, una economista. Siempre tenemos abogados u otras profesiones, pero una economista. Me encantó todo en ella. Y luego, dentro de su lista, porque ella me abrió al abanico de cualquiera de sus listas, me quiso seducir a alguien que en ese momento estaba con ella, que ahora se fue con Delgado, que no, le dije que no, porque la propuesta que él planteaba era claramente una orientación muy conservadora que la gente habría que... O que... Creería que yo tenía esa orientación porque el Frente Amplio dio esa imagen, pero no es mi orientación. Ningún Wilsonista es un cónsaro adornado. ¿Quiere decir entonces, mire cómo le voy a hacer la pregunta? Esto va a estar buenísimo. No, y después cuando conocí a Carlos Camín, la verdad que encontré el ejemplo. ¿Quiere decir que si no encabeza la lista no va a ser candidata? No, no, no. Ahí hay... ¿Sabes cómo hacer mi respuesta real? Por eso le digo a ustedes cómo van cambiando, cómo lo van trasladando. Mi respuesta real fue, yo soy la séptima de una familia de siete hermanos. En mi casa no jugábamos a perder ni al ping-pong. Y es la verdad. Esa fue la respuesta que di. Ahora, todas las interpretaciones posteriores... Menos mal que están mezclados hombres y mujeres, ¿no? Porque el séptimo es hombre-lobo o qué... No, hay varones. Cuatro varones y tres mujeres. Y yo soy la séptima. A propósito de eso, de varones y mujeres, ¿cuál es su posición respecto a esta reforma que se le quiere hacer a la ley de género? Creo que es muy conveniente. A mi juicio faltó solo un aspecto que nadie le da atención y para mí es rarísimo. Que esté en la norma. Porque si uno... Hay dos normas que regulan de manera diferente la situación de los niños y de las niñas, de los adolescentes, y yo no uso lenguaje inclusivo, pero ahora voy a usar adolescentas. Entonces yo, realmente las convenciones internacionales nos dicen que los que hay que priorizar son los menores, todos los menores. Incluso por sobre las mujeres. Entonces no entiendo por qué los varones se rigen por la ley del 2002, la 17.514, y las mujeres se rigen por la ley de género. Para mí, ahí estamos generando una desigualdad que es no solo inconstitucional, sino anticonvencional. Porque los varones niños tienen que ser protegidos igual que las mujeres niñas. Son niños. Pero no hay que ir al corte a ese tema puntual. Me dijo que no le robaron mucho con la mochila. No, un pijama, y la planchita para una mujer. Oh, la planchita. ¿Hizo la denuncia? No. Usted sabe que eso está mal. Yo, cuando se habla de delitos, fíjense la realidad. Esta es la realidad. Hay un ejemplo. No, pero les cuento. No se hacen las denuncias. Bueno, pero ese es el ejemplo de que yo le digo por qué me fui de fiscalía. Desestimula. Nosotros con la 2004 creemos que la tolerancia no es un buen factor. Acuérdense en el Nueva York de la década de 80 lo riesgoso que era. Cuando vino Giuliani con el 90, tolerancia cero, pasó a ser un paraíso. Eso pasó en Río. No sé si ustedes fueron antes del Mundial. Antes del Mundial podías caminar con todo el oro que quisieras por todas las calles. Ahora, de vuelta, no podés hacer nada. Está pasando en El Salvador. Yo creo que en realidad el minimizar los actos delictivos, el no atender todos los actos delictivos, lo que hace es que cada vez sean peores. Pero en este caso, yo ya sé, me voy a ir a la comisaría. Seguro, pero usted sabe mejor que nosotros. A la fiscal, la fiscal le va a decir libertad y queda aplazado sin fecha y nunca más va a ir. La policía necesita mapear los delitos. Al no hacer la denuncia, después Heber dice, no nos perdonan el éxito, porque teóricamente bajan las denuncias. Bueno, no, pero nunca se denunciaron. Nunca se denunciaron. A mí también me robaron así en la administración anterior y tampoco la... ¿Tampoco lo hizo? No. Es más, ¿sabes lo que me robaron? Era un incidente. Me rompieron el auto en la administración de Mujica. Eso es un incidente. Solo yo lo había dejado. Dos tomos así gorditos que acababa de comprar de derecho penal. Se me habían salido como cuatro mil pesos. Bueno, casi me muero. ¿Te robaron el auto en la derecha penal? No. Y los deben tener apoyando. En la feria. No, en un ropero así para emparejar las patas. Acá va. ¿Dónde va Maldonado hoy? Hoy es el cierre de Sumar, todos juntos, todas las listas juntas. El club, no me acuerdo, es en Maldonado mismo. La ciudad de Maldonado. En la ciudad de Maldonado. Y van a estar todas las listas de Labrosumado. O sea que va a estar la 71, vamos a estar nosotros la 2004, va a estar la 504 y todas las listas de Maldonado. Y ahí ya damos el cierre, digamos, para esta primera campaña de todo el sector. Abogada Gabriela Fosati, gracias por haber estado estos minutos.